¿Qué pasa con el fraccionamiento Pradera de Virreyes? Vecinos del fraccionamiento Pradera de Virreyes en el municipio de Mineral de la Reforma denunciaron la falta de servicio de agua potable y responsabilizaron a la empresa constructora BA de esa situación. Unas 50 familias del fraccionamiento Pradera de Virreyes de la localidad La Calera en el municipio de Mineral de la Reforma demandaron la instalación del servicio de agua potable debido a que representantes de la constructora BA le cierran las válvulas de manera arbitraria, por lo que este sábado bloquearon los accesos a la maquinaria pesada de dicha empresa. Previo a iniciar el diálogo para la solución del problema que a decir de los vecinos se recrudeció desde hace tres semanas Pili Moreno Morales, quien encabeza a los inconformes, manifestó que son al menos 80 familias las afectadas por la postura adoptada tanto por la CACIN como por la constructora. De que nosotros nos vendieron las casas nos aseguraron que ya era un fraccionamiento recepcionado, un fraccionamiento que contaba con todos los servicios, lo cual no es cierto. El fraccionamiento ni municipalizado está, CACIN tenemos la respuesta por escrito que es un fraccionamiento no recepcionado y que no tiene infraestructura. Los pocos contratos que hay es porque el contador de la constructora a su manera o como sea lo ha hecho, pero sale con domicilio de otros fraccionamientos, lo mismo nos pasa con lo de la luz. Entonces nosotros nos cortan el agua cada rato y dicen la constructora que es CACIN, CACIN ya nos confirmó que es la constructora. Nosotros pedimos que la constructora nos dé el servicio de agua. Hasta el lugar de los hechos llegaron el director general de Gobernación Estatal, Gerardo Reyes Monsalvo, Vicente Granados López, director de distribución de la CACIN, y José Guadalupe Villegas, secretario general del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, quienes luego de escuchar las diferentes posturas solicitaron a los inconformes retirar el bloqueo de ingreso al fraccionamiento para poder iniciar el diálogo y las acciones para resolver el problema de abastecimiento de agua potable en dicho fraccionamiento. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a consultar la información por medio de las redes sociales o si ustedes lo prefieren, en la edición impresa. Mi nombre es Georgina Obregón. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!